Primer asesinato en la estadística de este 2019 en nuestra ciudad de Comodoro, usted recordará un episodio, un joven mecánico que fue asesinado, era buscado intensamente, quién era identificado, cómo haber sido el victimario, y hasta este momento no se tenía ninguna novedad. Esta mañana muy temprano se presentó en sede judicial y quedó detenido. En el día de ayer, alrededor de las 8 y media de la mañana aproximadamente, se hizo presente en la oficina judicial, la persona que estaba siendo buscada, sobre quien empezaba una orden de captura, en virtud de que estaba sospechado, se indicado como ser el, no sé si el autor o el partícipe en este homicidio. Eso lo va a determinar bien el Ministerio Público Fiscal. Seguramente ahí en la audiencia de control que se hacía hoy en el día de la fecha, ahí habrán dispuesto cuál es el cargo que pesa en su contra. Eso lo va a disponer el Ministerio Público Fiscal conforme a las investigaciones que ha llevado a cabo. Pero sí, efectivamente, esta persona se presentó y allí quedó inmediatamente detenida. ¿Contaba con antecedentes? Es una persona que al menos ha tenido otro tipo de, ha estado sindicado en otro tipo de hechos. Los antecedentes formales se presentan también en la audiencia de control, pero sí es una persona que es conocida por el personal policial. Nos llegan mensajes al canal de, pertenece a una familia muy conocida de la zona, que tiene aparentemente alrededor de 100 denuncias. Esto avanza en la justicia, no avanza, tiene que ver con que sea una familia conocida. Sí, esto, de hecho, hay otros integrantes de la familia que están detenidos. Sí, es una familia que ha estado más de una vez en opinión pública. Pero bueno, hay denuncias, hay causas, de hecho, vuelvo a reiterar, hay dos, serían hermanos de esta persona detenidos. Bueno, hay que ver también de todas maneras por qué a veces nos pasa que la opinión pública dice una cosa o denuncia algún tipo de hechos y por ahí formalmente no hay. Es cierto que es una familia que ha tenido varios inconvenientes y bueno, integrantes de esta familia se encuentran detenidos.